Bueno, estamos acá con la clase con nuestro guacamole muy rico y estamos probando. ¿Qué piensan ustedes? ¡Rico! Vamos a ver este. Juan, ¿vas a probar para la cámara? Cada uno que pruebe. Vamos a ver. La primera vez para probar el guacamole. ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? Y yo me pongo de goma. Muy bien. Nada, nada, nada. ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? Vale.